El pájaro neutro le otorga unidad al pensamiento. El gris en la calle, la sombra de la vida, la suerte de la muerte. El otro lado, tan intenso como el mar, pero más. El pájaro oscuro que me aterra con su falta de lógica empolla en la ventana de la cocina. De él distingo la silueta apretada que late en el mar con lo suficiente como para que todo lo que se me acumuló del mundo, de la infancia, libre en un solo aleteo. Nada permanece en un neutro absoluto cuando se está en traje de baño y los brillos y la sal y lo amargo y la arena se me mete entre los dedos de los pies. Olores retrospectivos de la piel que bulle humeando en coco y chodo. Todo detrás de la persiana del atardecer proclama una vez más y con discreción que nada es para siempre. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.